Gracias, Mino. Yo quería en primer lugar saludar a todos y todas las que habéis venido aquí a Muros del Nalón a celebrar el Día de la Mujer Rural. Quiero agradecer en primer lugar al READER, a la Red de Desarrollo Rural, a Mino, su presidente, y también al personal técnico que tiene la red. Rebustiello, lo voy a focalizar en ti, pero extiéndelo a todo tu equipo por el trabajo que habéis realizado para poder recuperar la celebración del Día de la Mujer Rural en Asturias desde el punto de vista institucional. Este día se celebraba, se celebraba hace tiempo y se celebraba mucho en muchos momentos y la crisis hizo que dejáramos de celebrar el Día de la Mujer Rural desde el Gobierno del Principado de Asturias y también en colaboración con el territorio. Yo creo que es una buena señal que en el 2018 podamos recuperar esta celebración. Quería agradecer también a Carmen, a la alcaldesa de Muros, por acoger esta recuperación del Día de la Mujer Rural y también celebrar el acierto por buscar un entorno rural, un entorno que además conjuga el mundo rural y también conjuga el mundo de la pesca, que tiene mucho que ver en lo que celebramos y que sea Muros del Nalón la arrancada de esta nueva etapa de celebración del Día de la Mujer Rural. No quiero extenderme mucho porque me dijeron que fuera breve, pero yo quería empezar contándoos una anécdota que me pasó ayer con mi hijo por la mañana. Estaba haciendo los deberes, no quiso hacerlos por la noche, entonces los tuvo que hacer por la mañana antes de ir al colegio y tenía que estar, tiene seis años y está empezando con matemáticas y tenía un ejercicio que era un parque y una pregunta que le preguntaba ¿cuántos niños hay en el parque? y entonces tenía una serie de números, seis, siete, ocho para redondear el número y mi niño contaba cuatro, pero en esos números a redondear el número cuatro no estaba y decía él, mamá, es que yo solo veo cuatro niños, el resto son niñas, pero no le daban ese libro de texto, no le daba la oportunidad de visibilizar a las niñas. Y luego había una segunda pregunta en el ejercicio que ponía ¿cuántas niñas hay? Entonces el niño, que todavía sin contaminar mucho por esa desigualdad de género, pues decía si me preguntan por las niñas, ¿por qué no me van a preguntar por los niños en particular? Y es un ejemplo de esa invisibilización de las mujeres en todas las facetas y en el mundo rural, pues doblemente invisibilizadas. Y tenemos que preguntarnos, y yo creo que estos días sirven para eso, ¿por qué la labor que hacemos las mujeres es como si viniera de serie? Es como que la hacemos porque la tenemos que hacer y como lo hacemos por lo que lo tenemos que hacer, pues es como que no tiene ningún valor. Venimos, bueno, no hay más que, bueno, pues retroceder un poco, coger periódicos más antiguos o no tan antiguos y siempre hay muchos homenajes a los hombres. Medallas, premios, reconocimiento, hay toda una liturgia de reconocer el valor social de las cosas que hacen los hombres y hay toda una invisibilización de no reconocer ese valor social a las cosas que hacemos las mujeres. Y es porque somos una sociedad que está dividida en lo que hacen los hombres, en lo que hacen las mujeres. Está perfectamente claro que ellos, llevamos miles de años haciéndolo de esta manera, todo lo que hacen vale más, la fuerza vale más, el valor vale más, el ir a la guerra valía más, el trabajar fuera de casa valía más y lo que hacemos nosotras vale menos. El cuidado no es importante, el atender a la familia no es importante, todo el trabajo de la reproducción de los niños, de las niñas, de la casa no es importante, eso no tiene valor. Las mujeres nunca hemos trabajado, parece que es el siglo XX en el que las mujeres hemos llegado al mercado laboral y las mujeres hemos trabajado siempre, sobre todo en el mundo rural, porque siempre las ganaderías y siempre la agricultura ha estado en manos de la mujer y siempre eso ha estado de manera invisibilizada y por lo tanto, cuando está invisibilizado no tiene valor. Y cuando no tiene valor social, tampoco tiene valor económico. Y ahí empiezan todas esas desigualdades que hacen que las mujeres tengamos la vida un poco más difícil, porque hace que siempre tengamos que hemos estado de manera accesoria a la familia, siempre hemos pensado que nosotras trabajamos para ayudar. Ellos todavía siguen pensando que ayudan en casa, ayudan, cuando en realidad lo que tienen que hacer también es incorporarse a la corresponsabilidad y a que tienen las mismas obligaciones para las cosas del cuidado. En este sentido, creo que es un buen día, no para quedarnos en esas dificultades que tenemos las mujeres por el hecho de ser mujer, es un buen día para ver todas las oportunidades que las mujeres y sobre todo las mujeres en el mundo rural, yo también soy rural, de Nava, de otra zona, pero también rural, todo lo que podemos aportar las mujeres en el mundo rural y podemos aportar conocimiento, podemos aportar sabiduría y podemos aportar la vida al mundo rural. No quiero tampoco extenderme porque ya desde Caja Rural lo apuntaban. Sin mujeres y sin jóvenes también, pero sin mujeres jóvenes en el mundo rural, vemos que el mundo rural desaparece. Vemos que tenemos una situación complicada y compleja en Asturias, sobre todo en Oriente y sobre todo en Occidente. También veo a muchos alcaldes de Occidente aquí de despoblación y de envejecimiento de la población y el trabajar y dar oportunidades y reconocer a las mujeres rurales es fundamental para que el mundo rural asturiano no desaparezca. Pero es que ha sido fundamental para que tengamos lo que tenemos ahora mismo y ahora mismo tenemos mujeres que trabajan, mujeres que saben, mujeres que innovan, mujeres que están desarrollando productos, que están desarrollando servicios y que están fijando población en el mundo rural y que tenemos que visibilizarlo. Que si el mundo rural tiene esas oportunidades es porque las mujeres estamos ahí y que si no estuviéramos las oportunidades serían menores. No es cuestión de hablar de estadísticas, y estoy hablando de memoria, pero sí que es verdad que seguramente a mí no me lo podrá corroborar cómo cada vez en los fondos líderes y en los fondos de desarrollo rural hay más proyectos liderados por mujeres y cómo también esos proyectos liderados por mujeres tienen un éxito bastante amplio y bastante grande. Por eso creo que tenemos que saber reconocer la valía de todas nuestras personas en el mundo rural y también en el entorno urbano. Y que no se trata, como quien dice a veces, quien niega a la evidencia de que todavía estamos en situación de desigualdad. Esta frase, que yo creo que es una frase que todavía no estamos preparados como sociedad a decir, que es la frase de lo importante es ser persona. Y cuando alguien dice lo importante es ser persona, yo digo, sí, pero es que hay unas personas más iguales que otras. Y las mujeres no somos un colectivo, las mujeres somos más de la mitad de la población y tenemos que reivindicar nuestra igualdad y el reconocimiento social. Y para eso tenemos este día. Y yo quería también adelantarme y felicitar a Isabel Álvarez, felicitar también al READ por haber constituido este premio de Mujer Rural, el primer premio, porque creo que es un ejemplo de reconocimiento de todas estas cosas. De reconocimiento en un pueblo y en una zona como es el suroccidente y Ibias, donde las dificultades son mucho mayores. Carmen, aquí también tenemos dificultades, pero en Ibias tienen más. Isabel demuestra que se puede generar riqueza, que se puede generar desarrollo, que se puede hacer en colaboración, no de una manera individual, sino social, con el territorio en el que estás y que además se puede fijar población, que es un poco lo que nos llevó al jurado a elegir a Isabel de Ibias como Mujer Rural 2018. Espero que pasemos una buena mañana. Siento si me he extendido un poco más de los cinco minutos y seguramente en el año 2019 nos podamos ver en esta celebración de la Mujer del Mundo Rural, que no podemos perderla, alcalde y presidente de READER, porque perder estos símbolos tiene también esa implicación económica y esa implicación en el desarrollo, porque no habrá desarrollo en el mundo rural asturiano sin las mujeres. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.